España, tierra de historias y encuentro de culturas milenarias, un destino amado por el viajero mexicano que gusta de regresar para seguir descubriendo de la gastronomía, vinos, museos, emblemáticas fiestas y eventos deportivos o alguno de los 50 sitios turísticos que son considerados patrimonio de la humanidad. El éxito turístico de este destino hoy exige planeación, por eso en Travel Shop te presentamos la selección de itinerarios que tenemos en colaboración con nuestros proveedores más expertos, cuentan con servicios bien organizados que optimizan el tiempo y presupuesto del viajero. Déjame darte un ejemplo, el programa España Fascinante que en 10 días brinda la combinación perfecta entre Madrid, Andalucía y Barcelona. Desde Madrid partimos en carretera en compañía de nuestros guías españoles certificados rumbo a Mérida y a sus ruinas romanas. Continuamos hacia Sevilla, el corazón de Andalucía, seguimos por Córdoba y su mezquita, Granada y su fabulosa Alhambra ubicada en la costa mediterránea. Visitaremos Valencia y su ciudad en las artes y las ciencias para finalmente llegar a Barcelona y visitar la icónica basílica de la Sagrada Familia. Sugerimos ofrecer noches adicionales en Madrid o Barcelona para hacer una estadía más relajada. Recuerda también ofrecer el Paquete Plus, una serie de almuerzos opcionales que le darán más valor al viaje y donde pueden elegir entre nuestros dos niveles de hotelería, confort y superior. Otro ejemplo es Grand Tour del Norte de España, un programa de 10 días iniciando con dos noches en la vanguardística y gótica Barcelona, saliendo por carretera en transporte de primera y guía acompañante para visitar Zaragoza y su Basílica del Pilar. Continuamos hacia Pamplona, capital de Navarro. Visitaremos San Sebastián, la perla del Cantábrico. Nos alojaremos en Bilbao donde tendremos la posibilidad de visitar el Museo Guggenheim. Posteriormente adentrarnos en Asturias donde visitaremos Covadonga. Después recorreremos los picos de Europa con sus increíbles vistas para posteriormente visitar Oviedo. Desde luego nuestro recorrido está coronado con la estancia en Santiago de Compostela y su catedral. Continuaremos hacia Salamanca y finalizaremos en Madrid para disfrutar de la capital española. Para un viajero más especializado no olvides nuestra línea Elite, un recorrido con estilo, alto nivel de hotelería, grupos pequeños y una serie de experiencias más vanguardistas que hoy buscan nuestros viajeros. Para clientes más independientes contamos con nuestra línea de España en tren, con la cual aprovecharemos una de las redes ferroviarias más modernas del mundo. Todo esto y más en www.travelshop.com.m España, un destino para muchas ocasiones y viajes de vida.